Amigos, ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto, Eric Monroy para 12 News Deportes. Hemos estado haciendo esta serie de Facebook Lives para todos ustedes, con esta fiesta que se ha estado viviendo aquí en Arizona, con este clásico mundial de béisbol. Hoy es martes, hoy arranca la actividad de nueva cuenta para la selección mexicana, estará enfrentando a la novena de Gran Bretaña. La selección mexicana, bueno, pues viene de perder su primer duelo en contra de Colombia, 6 carreras a 5 esto en extra innings, y bueno, pues después explotaron los maderos el domingo ante los Estados Unidos. Son las 4 de la tarde con 39 minutos, a las 5 de la tarde ya, es decir, en 20 minutos estarán abriendo las puertas de este bello estadio, el Chase Field, para que la gente se pueda acomodar en sus asientos para el partido de las 7 de la noche, México en contra de Gran Bretaña. Así es que mire, México está con una derrota y una victoria, México está obligado entonces a ganar el día de hoy y a ganar el día de mañana. Canadá está en este momento con 2 y 1, 2 victorias, una derrota y México entonces tiene que ponerse las pilas para sacar el resultado. Vamos a empezar aquí a, pues para platicar con la gente. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? César Montgomery. César, ¿de dónde vienen? Vengo de Hermosillo, Sonora. ¿De Hermosillo? ¿Cuándo llegaron? Llegamos el día del partido contra Colombia. Ah, perfecto. Entonces, ¿se han podido aventar ya los dos primeros juegos? Sí, ya. Perfecto. ¿Cómo ves a la selección mexicana después de la paliza, pues, grosera que le dieron a los Estados Unidos? No, pues yo los veo fuertes, un equipo fuerte y capaz de llegar a Miami. Ok. ¿Qué va a pasar con México el día de hoy? Es un rival, pues, digamos en el papel cómodo. Pero México sabemos que hasta en el fútbol les pasa que se crecen con los rivales complicados y luego con los débiles, entre comillas, pues no les va bien. No, sí, esto es béisbol, todo puede pasar en nueve innings y, pues, no hay que ser de menos a los rivales, pero, pues, sí está cómodo para ganar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿ves a México en Miami? ¿Crees, los ves campeones el próximo 21 de marzo? Los veo campeones en Miami. ¿Te ha gustado, entonces, la alineación de Benjamín Gil? Sí, la verdad, sí. Bueno, perfecto. Pues, muchas gracias. Manda un saludo a toda la gente de Sonora. Un saludo a Hermosillo y a mi mamá. Ándele, pues. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos, nada, ¿cuál gracias? Vamos a seguir platicando. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Marlene Sauceda. Marlene, ¿vienes con el grupo de...? Sí, de empezar. Bueno, perfecto. A ver, cuéntame, ¿cómo has visto a la selección mexicana y te ha gustado el ambiente que se ha vivido aquí? Sí, padrísimo, ¿cómo no? Los mexicanos siempre, yo creo, nos reconocemos por eso, por el apoyo que le damos al equipo en el béisbol. Sí, el mexicano se pinta solo para todo el relajo, ¿no? Así es, claro que sí. Bueno, entonces, un descalabro, una victoria para México, hoy viene el turno de Gran Bretaña, ¿lo ves fácil para México? ¿Sientes que les va a costar? Yo creo que ningún equipo está fácil, ¿no? Pero yo pienso que México va a salir con la victoria el día de hoy. Bueno, pues es lo que decimos, ganar hoy y mañana y para no... Irnos a Miami. Bueno, un saludo. Un saludo a mi familia Hermosillo, Sonora. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias, suerte, suerte. Aquí estamos, insisto, cuatro de la tarde con cuarenta y dos minutos. La gente ya está empezando a llegar aquí a este estadio para hacer fila. Apenas se abren las puertas en unos quince minutos para tomar sus asientos. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué dicen? ¿De dónde vienen? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. ¿Cuándo llegaron aquí a Phoenix? El sábado. El sábado. Así es. ¿Qué les pareció o qué les ha parecido la selección mexicana? Abrieron contra Colombia, bueno, perdieron por una carrera en extraínis, quizá también ahí el error de Urijas, contra Estados Unidos explotaron los maderos y hoy ¿cómo los ven? Esperemos que ya despiertos completamente, ¿verdad? Hay uno que otro que tanó, pero a eso venimos a ver qué tal. Perfecto. En el papel, digo, Gran Bretaña no es que sea un flan, ¿verdad? Pero pues no hay que confiarse, ¿no? Digo, es béisbol y todo puede pasar. Sorpresas da. Vamos a ver, esperemos que no. Esperemos que salgan como salieron contra Estados Unidos. Entonces, México obligados a ganar hoy y obligados a ganar mañana, ¿no? Así es, siento que sí, hay que ganar para asegurar el pase. Perfecto. ¿Algún saludo que quieren mandar a su familia, a sus amigos? Pues no. Aquí estamos. Que manden para el gasto, ¿o qué? Exactamente. Que manden para el regreso. Que manden para el regreso. Pónganse una cartulina ahí que diga. Ayudamos, ayúdanos, bro. Así es. Si no, aquí nos quedamos. Órale, pues. Gracias, gracias, suerte. Vamos a seguir caminando aquí. Vemos a la gente con sus banderas. Gente que viene también con sus playeras y con sus jerseys de los Estados Unidos. Vamos a seguir caminando para acá. Esto, en verdad, el domingo era... Empezando el sábado, había muchísima gente contra Colombia. El domingo, bueno, pues usted lo vio también en otros Facebook Lives que tuvimos. Era una auténtica romería, una fiesta. Niños, es lo bonito del béisbol, que vemos a los chavos, a los niños. Ahí lo puede ver usted con sus jerseys de Uriah, sus gorras de la selección mexicana. De este lado también vemos a más chavos, a más chamacos. Aquí también están con sus guantes echando unos pases. Hoy quizá no vaya a haber una entrada brutal como la del sábado y como la del domingo, mucho menos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es entre semana, es martes. Es martes, la gente está chambeando, están viniendo apenas acá. Es posible que entre las seis y las siete, bueno, pues las filas aquí se incrementen para poder ser testigos de este partido en donde México, insistimos, pues tienen que ganar. Les voy a platicar algo, el partido del sábado fueron 28 mil fanáticos que se dieron cita a este Chase Field. El domingo 48 mil aficionados que se dieron cita a este inmueble. La verdad es que es increíble cómo ha jalado este deporte. Vaya, tanto el fútbol mexicano como la selección mexicana saben que al venir a Phoenix, pues a ver mucha gente. Aquí vamos a estar platicando. Amigos, ¿cómo están? Estamos en vivo para Facebook. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosendo Rentería. Oye, Rosendo, cuéntame, ¿te ha gustado la selección mexicana? ¿Ya has podido ver los otros partidos o es tu primero? No, ya vi los dos, tres primeros juegos. Viniste a los dos primeros juegos. Oye, el primero que se perdió en la estadística con el error de Luis Urias, mano, así es el béisbol, luego la paliza a Estados Unidos. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Así es el béisbol, tienes que jugar el juego, nunca sabes qué va a pasar. Hoy México obligado a sacar la victoria, ¿no? Sí, obligado a ganar los dos. ¿Quieres que después de lo que vimos contra los Estados Unidos vayan a repetir lo mismo a la ofensiva? ¿O va a estar un poquito más calmado el asunto? Ojalá que es la ofensiva que hacen bien el defenso también para ganar el juego. Bueno, perfecto, pues mucha suerte, mucha suerte para México. Un mensaje para la familia, a los amigos. Que te manden para los viáticos, para la comida, ¿no? Gracias. Para la comida y las chelas. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muy bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿De dónde vienen? De Nuevo México. ¡Ándale, de Nuevo México! De Kansas City. ¿Tú, de Kansas City? Sí. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Cuándo llegaron? Ah, el viernes en la noche llegamos a ver todos los juegos. ¿Han podido ver todos los juegos? Sí. ¿Qué tal la entrada aquí en el estadio? Buenísima, con tanto mexicano, ¿no? Ah, muchísima, mucha gente mexicana, gente de todos lados. Queremos poder hablar con ellos de todo México, de todos Estados Unidos. El ambiente, pues, está increíble. Toda la gente, toda la raza mexicana, pues, apoyando a México bien más chido. ¿Sabes qué? No sé si ustedes también coincidan con muchos que el roster es bueno de México. Trae un equipazo, la verdad, ¿no? Bastante. Y creo que el domingo comprobamos contra Estados Unidos que traemos buen equipo, a pesar de ellos tener jugadores con mucho más estrellas. A nosotros, pues, los jugadores que tenemos nosotros también jugadorazos y el picheo se lució también. Perfecto. Bueno, pues, es lo que preguntaba aquí con el señor también, con la ofensiva del domingo que explotó en contra de Estados Unidos. ¿Creen que vaya a suceder algo similar hoy? Ahora va a pasar lo mismo. Si no, es que le van a meter más carreras. Y, bueno, a lo mejor no va a haber tanta gente como en otros días, pero la gente va a estar apoyando, ¿no? Sí, claro que sí, por lo que se ve ahorita, y todavía faltan dos horas para la primera pichada, se ve mucha gente mexicana y mucha gente que se ve que viene a apoyar a México. ¿Sí ven a la selección mexicana jugando en Miami y siendo campeones el 21 de marzo? Claro que sí, de eso es a lo que viene uno y de eso se trata y ahí vamos a estar el 21. Bueno, órale, pues, mucha suerte. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí para que ya van a abrir las puertas, para que ya... Saludos, saludos a toda la gente. Parral y San Francisco del Oro, Chihuahua. La familia Enríquez. Órale, pues, gracias. Gracias a toda la gente que nos ve a través de 12 News en español en Facebook. Ahí nos pueden encontrar para que compartan sus videos, mano, ahí para que vean a la gente y manden sus saludos. Vamos a seguir caminando por acá. Insisto, bueno, es martes, la gente todavía está, pues, quizás saliendo de trabajar. Más adelante vamos a ver. Mire, aquí están ya sentados bien a gusto en este lugar, echándose las viandas, unas cervecitas, una rica comida, unas ricas hamburguesas, unas buenas papas a la francesa y esperando entonces a que puedan entrar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? De Hermosillo. De Hermosillo. ¿Cuándo llegaron? Desde el sábado. Desde el sábado. Entonces, ¿han visto los partidos o cómo ha estado? Toda la serie. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Les ha gustado lo que han visto de la selección mexicana? Hasta el momento, sí. Sí, sí, va muy bien el equipo. ¿Qué les pareció la paliza que le metieron a los Estados Unidos? ¿Les gustó? Sí, sí, pues, muy contentos, muy emocionados. Y, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a repetir esa ofensiva para hoy o se la van a llevar un poquito más tranquila? No, pues, ojalá ahí se dieran las cosas, ¿no? Pero con que se gane, el marcador no importa. Vamos a guardar para Miami algunas carreras. Órale, órale. Porque además es ganar hoy, ganar mañana. O sea, no hay de otra porque Canadá, pues, acaba de ganar y está con dos ganados y un descalabro. ¿Algún saludo que quieran mandar? Aprovechen. No, pues, saludos a la familia y a los amigos allá en Hermosillo. ¿Que les manden dinero o qué? Sí, se acabaron los viáticos. Se acabaron los viáticos. ¿Un saludo que quieras mandar? Pues, a todos allá en Hermosillo. Órale, Hermosillo. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Bueno, pues, aquí seguimos. Un martes muy agradable. Está un poco nublado. Pero eso no impide a que venga la gente. Están ya casi a nada, a diez minutos de dar el banderazo de entrada. Y, bueno, pues, aquí seguiremos. Mañana estará jugando México. Estará cerrando su participación en este grupo C en contra de Canadá. Que, bueno, de ganar hoy, lo tienen que hacer porque mañana sería el partido definitivo de México en contra de Canadá. Recuerde usted, hace diez años, exactamente, en este mismo estadio, en este inmueble, el Chase Field, hace diez años, pues, se armó la catorriza. Usted recordará la bronca inmensa que se armó la bronca entre México y Canadá. En donde la selección mexicana, bueno, pues, estaba perdiendo. Un jugador de Canadá se le ocurrió tocar la bola. Al equipo mexicano se les hizo una falta de respeto. Y empezaron los moquetazos, comandados también por Aceves. Y estuvo buena esa bronca. Entonces, México tiene que ganar hoy, para mañana, el definitivo. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar con nosotros. La, la, el partido comienza siete de la noche. Las puertas abren ya en ocho minutos a las cinco. Lo hemos estado comentando para que la gente se venga. Tiene tiempo, ¿eh? Mire, tiene tiempo de llegar aquí a este Chase Field. En ocho minutos exactamente abren las puertas. Y faltan dos horas para que arranque el partido. Hay boletos, si usted quiere o se la está pensando, convenza a sus amigos, a la familia de venirse para acá. No se va a arrepentir porque, pues, es un ambientazo. Y, y lo platicaba también con Jory García, mi compañera de Twerk News en español. Pues, son eventos que no tenemos todo el tiempo aquí en Arizona. Acabamos de tener el Super Bowl, sí. Pero este es el clásico mundial de béisbol. Y vale la pena. Así es que, entonces, pues, véngase para acá. La va a pasar de lujo. Y, pues, a seguir apoyando a la selección mexicana. Recuerde que, entonces, el partido hoy es a las siete de la noche en contra de Gran Bretaña. Y mañana a las doce del mediodía, miércoles a las doce del día, México en contra de Canadá. En donde se va a poner color de hormiga. Y nosotros, como es una costumbre, Twerk News en español, en los mejores eventos aquí en Arizona. Así es que, señores, les mando un abrazo. Por eso, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Por supuesto, en Facebook. Síganos en nuestra página en internet. Es www.twelfnews.com, diagonal, español. Con información, sí, de la comunidad. Pero, por supuesto, de los deportes. Mire usted, aquí ya se antojó hasta una hamburguesita que aquí está. Huele delicioso, man. Yo soy Eric Monroy. Les mando un gran abrazo. Siga con nosotros la crónica, la nota al rato en Twelf News. Punto com, diagonal, español. Redes sociales. Y mañana también aquí andaremos en este partido al mediodía. Gracias. Vámonos.